Bendiga Dios te guarde tu hermano y amigo evangelista del señor David Santiago una vez más en una sección de A Solas con Dios en este programa que ha hecho tu favorito, Explosión TV. Hoy quiero hablarte en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es interesante porque te estás hablando de que te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ocultas, eso quiere decir que estamos viviendo en un mundo en cual no conocemos todo y hay un Dios en los cielos que está esperando que tú le des tu corazón para él poder mostrarte las cosas ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles cosas ocultas? Por ejemplo, no conoces tal vez el amor tan grande que Dios tiene para contigo. Lo expresó en la Cruz del Calvario, en un momento de dolor, en un momento de aflicción, hizo todo lo que tenía a su alcance para que reconciliar al hombre con Dios. Lo hizo a través de la persona de Jesús. ¿Con qué? Con el sacrificio en la Cruz del Calvario. Y lo hizo en un momento donde todo estaba en contra de él. Y lo hizo por amor a ti. Hay un Dios que quiere enseñarte cuán grande amor hay en él para darte. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo que no tiene amor. Estamos viviendo en un mundo que hay falta de perdón, falta de sinceridad. Y hay un Dios que es sincero. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere fortalecerte, sanarte, glorificarse a favor tuyo. Solamente tienes que pedir, clamar a él. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tal vez tú no conoces. Tal vez conoces el amor de padre, tal vez conoces el amor de pareja, pero no conoces el amor de Dios. Yo te invito a que te atrevas a conocer el amor de Dios. ¿Cómo lo puedes conocer? A través del personaje de Jesucristo. Dale una oportunidad a Cristo en tu corazón para que Él transforme tu vida, transforme todo tu ser, transforme todo tu entorno y haga proezas y milagros a favor tuyo. Jesús de Nazaret es la alternativa para bendecirte, para cambiar tu ser, para cambiar tu entorno, para hacer cosas grandes a tu favor. Así que hay un Dios que quiere transformar y darte y enseñarte las cosas ocultas que tú no conoces. Dale una oportunidad a Dios. Recuerda este pasaje bíblico, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te está diciendo, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Búscale a Él y Él te podrá mostrar todas aquellas cosas que hoy tú no conoces. Dale una oportunidad a tu Creador, a Jesús. Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Gracias Dios amado. Bendice la teleaudiencia en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.